Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Luego que ante mi abuquecea dime que algo quede entre nosotros Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo ves que el corazón que no ve, el corazón que no siente, el corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Voy a creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus senos? ¿Quién me va a tener sus caravajos? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú se vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ya solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir y no dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Quién me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Que se te va a parar la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera, ser enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú se vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera, ser enero? ¿Quién llegará de primavera, ser enero? ¿Quién llegará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera, ser enero? 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 ¿Quién llegará de primavera, ser enero?